Bueno señores, hay alguien que ha vuelto y además de ser yo en Remo González TV es Ken James con una canción Shooter la verdad yo siempre lo he seguido en sus redes sociales me ha parecido un gran artista que estaba con Ken y Tony, el dúo entonces siempre lo seguí he visto que ha empezado a sacar canciones como más constantes sigo más constante todo eso y dije ¿sabes qué? voy a escuchar a ver qué onda trae entonces conseguí en YouTube una canción llamada Shooter que de hecho no salió hace mucho sino hace más de dos semanas y es la que vamos a estar entonces reaccionando en este momento ya tú sabes Ken James, vamos a ver qué onda ¿qué es Ken James ahora? ok, tenemos Visualizer ¿qué es esto? trap, drill, drill uy, no era reggaetón, uy, no es merengue thank you, Dios Dios, gracias porque este es poco artista venezolano lo único que quieren hacer es merengue y salsa de lo que son de la vieja escuela no, mano avanzamos avanzamos ok ok no, no, no le va eh no, no le va eh oh, no, 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 no man man mother número como llegando así y no son más de 100, siempre quiero más de lo que facture superior como jay y rápido como manté y no me llame si no son más de 100 siempre quiero más de lo que facture lo tengo ubicado de lejos con mi chubre para que digan que mi palabra siempre la mantuve saliendo de noche, yo digo que importa como quieras, vamos a sonar todas las cortas se cae el tutorial y quito los mamones que tienen de cola tenemos entendo, y lo que está lindo en mi muro es el plato para casarte sola sigamos viendo con los que no pueden parar que me quieren casar, me da igual yo siempre estoy solo, pero tengo ok, una canción como de pam pam, esto es lo que se viene ahora, este soy yo en este momento, resurgiendo con un nuevo género, nuevo, música y super fresco, bien está increíble Ken James creo que me está dando un preview de lo que se puede venir por allí, así que nada, vamos a estar atentos, Shuler me pareció increíble creo que va para la lista de Spotify seguro que sí, así que ya tú sabes Ramón González, te vayas a la descripción, te compártelo y nos estamos viendo en el siguiente contenido ¡Chía!